Querido Bogotá, esta es la avenida Américas, y tú bien sabes que transitan miles de ciclistas. Hace meses pusieron unos separadores de plástico en el puente de la 68, pero... Ush, marica, me fui justo a tiempo, un mancito ahí mirando raro. Los autos constantemente invaden el carril para bicicletas. Es de difícil acceso, por ambos lados tienes que pelear con el tráfico para llegar a esta ciclorruta. Muchos separadores se han dañado, por eso hay algunos tan separados, además de la arena que sale de ellos. Cuando los pusieron eran más que los que hay hoy, cada vez se dañan más y cada vez hay menos ciclorrutas. Querido Bogotá, los ciclistas necesitamos más inversión, apoyo, seguridad. No solo multas y comparendos por parte de la policía de tránsito. No solo multas y comparendos por parte de la policía de tránsito.